tú eres el más importante dentro de todo mi canal de youtube y dentro de todos los contenidos que hago por eso es que hoy necesito tu ayuda en el vídeo más especial del 2020 un vídeo totalmente distinto a los que estás acostumbrado a ver una de esas estás haciendo el vídeo después ya que tomé la decisión ya que me apoyaron varios de ustedes a tomar esta decisión pero si no es tu caso y estás viendo el vídeo al principio de que lo lanzamos es decir en este mes de diciembre del año 2020 quiero tu ayuda es un espacio distinto como lo estás viendo probablemente hasta escuches un poquito de eco porque casi no tengo nada en este nuevo espacio pero te cuento que me acabo de mudar me acabo de mudar a un nuevo espacio ya sabes que yo soy Humberto Gutiérrez soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y estoy en un nuevo espacio en un espacio que va a ser totalmente destinado para la creación de vídeos totalmente destinado para la creación de contenidos para ti así que para empezar te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales porque tengo vídeos en youtube si ya lo sabes tengo vídeos en instagram en donde también comparto mucho contenido en términos de vídeos para instagram tv comparto vídeos en mi en la parte de los reels de instagram también que está interesante comparto historias con contenido comparto fotos bueno un sinfín de cosas pero también estoy en twitter y también estoy en facebook en donde también encuentras verificado y va a haber muchísimo contenido para ti este 2021 que estamos por iniciar pero este vídeo es especial porque como te decía este espacio completito este cuarto está destinado para hacer el cuarto para la creación de contenidos así como en su momento estaba este como como se llamaba pero esto de las pistas de blue que era con el cuarto para pensar y no sé qué bueno pues este es el cuarto para crear es el cuarto para crear para ti así que quiero tu ayuda para que me digas cómo te gustaría ver los vídeos qué cosas te gustaría ver en este espacio tengo la posibilidad de estar sentado tengo la posibilidad de estar de pie y como ya sabes tengo mis luces tengo mi cámara micrófono micrófono para el podcast por cierto también te invito a que lo escuches por acá te dejo el nombre del podcast el que no se distingue se extingue pero tengo muchas posibilidades para crear y estoy pensando cómo hacer mi espacio que podría hacer por supuesto quiero que ahora sí mi placa de youtube de un millón de suscriptores pues esté por ahí aquí tengo la de 100 mil suscriptores y así quiero que tengamos diferentes formas de armar el espacio por una lámpara una planta pinto la pared o no la pinto bueno quiero que tú me lo digas así que en este momento te invito a que en los comentarios me digas cómo te gustaría ver este foro o este espacio tengo pantalla verde tengo pantalla blanca pantalla negra tengo todo tripiés bueno un sinfín de cosas que siempre tendrían que estar tenían que estar guardados pero que ahorita pueden estar afuera así que cómo te lo imaginas que te gustaría ver en este canal de youtube déjamelo en los comentarios y también en mi perfil de instagram ahí es donde voy a estar leyendo todas sus recomendaciones yo creo que me voy a tomar unos 15 días más o menos para terminar este foro mientras tanto vas a ver los vídeos con este fondo blanco tampoco pasa nada pero es para que tengamos tiempo para armar nuestro set y empezar a crear para ti que te gustaría que hubiera qué cosas te gustaría que tuviéramos en este canal qué temáticas no ha tocado y si te gustaría que toque nuevas temáticas en otro canal que estoy preparando por ahí se llama Humberto Gutiérrez es una sorpresa que te tengo así que qué te gustaría ver qué tipo de contenido te gustaría ver ya sabes que en todas las redes sociales aparezco como Humberto Gutiérrez y como consejos imagen en los comentarios te voy a leer para que tú seas el más importante en mi canal siempre lo ha sido durante qué sé yo ya llevamos como cinco años o seis años con este canal siempre ha sido el más importante así que es tu momento para decidir cómo quieres ver mis vídeos a partir de este momento si tú no estás suscrito te invito a que te suscribas le des clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un vídeo y te invito a que me sigas en mis redes sociales ya te digo cómo aparezco sígueme en todas porque viene un nuevo contenido para ti muy distinto en diferentes redes sociales y con diferente diferente corte para aprovechar todas las plataformas que tengo para comunicarme contigo nos vemos la próxima